El día de hoy estamos reunidos aquí para hacer un reconocimiento a la labor que viene realizando el Centro Misionero Beteta. En ese orden, el orden del día para hoy será el siguiente. Primero, himno nacional de Colombia. Segundo, himno de Bogotá. Tercero, palabras de bienvenida a cargo del concejal Carlos Pérez Parra. Cuarto, presentación audiovisual de la biografía del Centro Misionero Beteta. Quinto, palabras de la pastora del Centro Misionero Beteta, Marcela Gómez. Sexto punto, intervención musical a cargo del Grupo Amanecer Llanero. Séptimo, reconocimiento y exaltación del Centro Misionero Beteta a cargo del concejal Carlos Pérez. Octavo, palabras de la Presidenta del Consejo María Victoria Vargas. Noveno, palabras de la representante legal del Centro Misionero Beteta, Pastora Mélida de Gómez. Décimo, intervención instrumental en violín interpretado por el señor Olvein Castillo. Décimo, cierre del evento. Con decoración al Centro Misionero Beteta, por la labor desempeñada a través de su ministerio evangelístico, llevando la palabra de Dios a cada rincón del mundo, realizada por el Consejo de Bogotá.